Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar dos versiones increíbles del rey Ronnie Coleman. Su versión del Mister Olimpia del año 1999 que estamos viendo al lado izquierdo y su versión del Mister Olimpia del año 2003 al lado derecho. Muchísimas gracias a Super Setman por este contenido tan increíble que podemos utilizar para realizar estas comparaciones. Les voy a dejar los links de sus redes sociales para que vayan, lo sigan y se suscriban a su canal. Así es que sin más por añadir vamos a ver cuál es la mejor versión del rey Ronnie Coleman. 1999 o el año 2003. Y comenzamos con este gran vídeo con la primer pose. De frente doble bíceps. La versión del año 1999 es bastante espectacular, mejor condicionada y la versión del año 2003 es más grande, más gigantesca y con gran condición. A mí personalmente me gusta más o me agrada más la pose de Ronnie Coleman en el año 99. Muy bonito físico, armonioso, con buena cantidad de masa muscular, fascinante debería decir yo, una cintura bien pequeñita y unas piernas durísimas. Aunque la versión del 2003 también es bastante impresionante. A mí personalmente me agrada más la versión del año 1999. En la pose de expansión orzal de frente ocurre prácticamente lo mismo. Ronnie Coleman en el 99 un físico muy bonito con un condicionamiento fantástico. Pero la versión del año 2003 es gigantesca. La verdad es que la pose de Ronnie Coleman en el 99 es muy buena, pero la versión del año 2003 es como una pose de más musculado con gran condicionamiento y mucho músculo. Así es que para mí esa pose la gana el 2003. Ese tamaño orzales es increíble. Ahora pasamos a la pose de pecho de helado. Una de las poses donde Ronnie Coleman definitivamente mejoró muchísimo. Vean que se hace ver pequeño a sí mismo. Tanto en pecho, hombros, brazos y sobre todo piernas. La versión del 99 se queda muy chiquita en comparación al increíble tamaño que presentó Ronnie Coleman en ese Mister Olimpia 2003. A mí me agrada más la pose de Ronnie Coleman en el año 2003. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de espaldas doble bíceps. Realmente Ronnie Coleman tenía todo. Vean la cantidad de masa muscular y estoy seguro que nunca habrá un culturista tan gigantesco y tan condicionado sobre la tarima como Ronnie Coleman. La pose del 99 es fantástica. Vean el condicionamiento y masa muscular. Sus glúteos súper duros y secos. La versión del año 2003 la verdad es que tiene un tamaño increíble. Creo yo inalcanzable para los estándares de la actualidad. Con gran cantidad de masa muscular y gran condicionamiento me agrada más la pose del año 2003. Ahora aquí tenemos una pequeña transición para que vean lo impresionante que era Ronnie Coleman visto de espaldas. Su espalda gigantesca con muchos detalles, gran condicionamiento, los glúteos ni se diga. En ambas versiones es fantástico. Mucho tiene que ver la perspectiva, la iluminación y los gustos de cada quien. Habrá quienes les guste más la versión un poco más pequeña y condicionada de Ronnie Coleman y habrá quienes les agrade muchísimo más la versión gigantesca de Ronnie Coleman. Aquí tenemos la pose de expansión dorsal de espaldas donde la versión del año 1999 luce impresionante. Vean el condicionamiento de la espalda baja, el pinito de navidad, los glúteos, los detalles en la espalda. Me agrada más esta versión del año 99. Aunque en el año 2003 luce gigantesco, la versión del año 1999 está súper seca, súper condicionada y ese tamaño la verdad es que es increíble. Para mí esta pose la gana la versión de Ronnie Coleman del año 99. Ahora aquí tenemos la pose de tríceps de lado, una de las poses más débiles de Ronnie Coleman y debo decir que aún así es una pose fuerte, pero a mí personalmente me agrada más la versión del año 2003. Más masa muscular y creo que ese tamaño le favorece porque tampoco era tan bueno presentando la pose. Y vean que en el año 1999 se mira algo pequeñito, entre comillas, pequeñito en contra de su versión del año 2003. Para mí esta pose de tríceps de lado la gana Ronnie Coleman del año 2003. Y ahora aquí en la pose de abdomen y muslo para mí es prácticamente seguro que la ganará la pose del año 1999. Unas piernas durísimas, con una cintura más pequeña y creo yo el abdomen un poco más definido, un poco más detallado. Las piernas de Ronnie Coleman en el 2003 eran impresionantes, pero su sección media ya se había engrosado demasiado y a veces no controlaba muy bien su abdomen. Aunque sus piernas son descomunales, a mí me agrada más la versión un poco más estética de Ronnie Coleman en el 99. Y en la pose de más musculado definitivamente mis ojos se van hacia la versión de Ronnie Coleman del año 2003. Un tamaño increíble, mucha masa muscular y gran condicionamiento. Se hace ver pequeño a sí mismo. La versión del 99 es muy buena, pero la versión del año 2003 de Ronnie Coleman es histórica. Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, para mí la versión ganadora de Ronnie Coleman ha sido su versión más grande, la versión del Mister Olimpia 2003. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like, compartan el vídeo y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!